Hola a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de Empalmando Datos El podcast donde exploraremos las mentes de los criminales y asesinos en serie más temidos de la historia Hoy vamos a hablar de Pedro Alonso López Más conocido como el monstruo de los Andes Un asesino en serie colombiano que confesó haber matado a más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú Entre los años 1969 y 1980 ¿Quién era este hombre? ¿Qué le llevó a cometer tales atrocidades? ¿Qué pasó después de su captura? Acompáñanos en este viaje al abismo de la maldad humana Nacido el 8 de octubre de 1948 en la localidad colombiana de Ipileales Pedro Alonso López tuvo una infancia marcada por el sexo, la violencia y los abusos Su madre Benilda ejerció la prostitución en su propia casa Algo que afectó de bastante manera al pequeño Él junto a sus dos hermanos, todos ellos fruto de las relaciones sexuales de la mujer con sus clientes, dormían en la misma habitación donde ella se prostituía A partir de aquí el niño se convirtió en un vagabundo y sufrió las consecuencias de vivir en la intemperie Fue víctima de varias violaciones a manos de hombres aparentemente gentiles que trataban de ayudarlo Aquellas agresiones sexuales forjaron su carácter cada vez más tosco y resentido En su lucha por la supervivencia participó en varias peleas a cuchillo con otros muchachos de la calle Aprendió a fumar bazuco, se coló en edificios abandonados y rebuscó comida en la basura Las calles de Bogotá se convirtieron en su único hogar Hasta que una pareja de estadounidenses lo encontraron y decidieron adoptarlo Con 12 años a Pedro le volvió a cambiar la vida y todo parecía volver a la normalidad Tenía una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo colegio, nuevos amigos Nada podía ir mal, hasta que uno de sus profesores abusó sexualmente de él y Pedro regresó a las calles Desde ese momento la delincuencia fue su único modus operandi Se hizo un experto ladrón de coches y a los 21 años fue condenado a 7 años de cárcel Aquella etapa entre las rejas también fue clave en cuanto al desarrollo de su carácter Aunque al principio Pedro fue el juguete sexual de algunos presos Un día decidió parar dicha situación y vengarse El joven degolló a sus agresores y por primera vez se dio cuenta del placer que le producía matar En su mente confluían tres importantes elementos El odio a la madre, una imagen cosificada de las mujeres gracias al consumo de la pornografía Y el deleite infrenable a la hora de asesinar Una vez en libertad, Pedro viajó al sur de Perú Donde allí empezó su camino criminal Secuestrando y matando a niñas que vivían en la región de Ayacucho Inicialmente seleccionaba el pueblo indígena, la mayoría ubicaba en las zonas más apartadas Después unas víctimas que tuvieron los ojos más inocentes Explicó ya detenido y a plena luz del día les ofrecía regalos para que lo acompañaran Una vez alejados y en algún paraje desolado, Pedro comenzaba su ritual Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta Cuando el sol salía, la estrangulaba Solo era bueno si podía ver sus ojos Nunca maté a nadie de noche Habría sido un desperdicio en la oscuridad Tenía que verlas a la luz del día Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor de su cuello Y las observaba como se iba apagando la luz de sus ojos Solo que ellos que matan saben a lo que me refiero Confesó Independencias Policiales Tras violar, estrangular y matar a sus víctimas Practicaba necrofilia con sus cuerpos ya sin vida Y los terminaba escondiendo o enterrando para no ser descubiertos Jamás secuestró ni mató a ninguna niña blanca porque sus padres las vigilaban demasiado De ahí a que acecha siempre a menores de raza indígena En Perú llegó a matar a más de 100 niñas y entre 9 y 12 años Por eso el apodo de El Monstruo de los Andes Una de ellas se libró por los pelos de la muerte gracias a que varios miembros del clan de Ayacucho lo persiguieron Hacía tiempo que se sospechaban de él Nuevamente dicho por Pedro Los indios de Perú me habían atacado y enterrado en la arena hasta el cuello Cuando se enteraron de lo que yo le había hecho a sus hijas Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para que me borraran las hormigas Pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía Relato sobre uno de los momentos más terroríficos de su vida Después de alejarse, misionera y asesino, ella lo dejó marchar Aunque hay versiones que confirman que sí lo trasladaron a las autoridades peruanas Pero al momento de deportarlo a Ecuador, el monstruo escapó Sea como fuera, entre 1978 y 1980 el número de desapariciones de las niñas aumentó Principalmente en Colombia y en Ecuador Un dato que la policía achacó a un incremento de la exclusitud sexual y trata de personas Pero todo cambió en 1980, se produjo una importante reada en el municipio ecuatoriano de Abandad En aquella inundación desaparecieron cientos de personas Y las labores de rescate se dedicaron a verificar los cadáveres encontrados Con los registros de los desaparecidos Así fue como hallaron los cuerpos de cuatro niñas desaparecidas antes de la dicha reada Y que fueron enterradas para que nadie las encontrara Días después del catástrofe, un error de Pedro Alonso López lo llevó directamente a su detención Pillaron al criminal con las manos en la masa Mientras secuestraba en un pleno supermercado a una niña de 12 años Los gritos de la madre alertaron a los empleados de la localidad que lograron darle caza Una vez en la comisaría, el monstruo se negó a declarar Durante varios días, Pedro no abrió la boca Ni para confirmar ni para desmentir las desapariciones Los asesinatos o incluso los intentos de secuestro La única solución que se les ocurrió a los investigadores Dada la fe católica que procesaba el detenido Era que uno de ellos se hiciese pasar por sacerdote Así fue como entró en escena el padre Córdoba Quien en pocos minutos consiguió tirar la lengua del asesino Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos Que no podía seguir escuchándole Aseguró perplejo tras escuchar el relato del sospechoso Primero violaba a las niñas Luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos Porque en ese instante la excitación sexual y placer Llegaba a su punto máximo Antes de que su vida sea marchitada Durante su confesión, Pedro justificó los crímenes a su dura infancia y adolescencia Perdí mi inocencia a la edad de 8 años Así que decidí hacer lo mismo a tantas mujeres y jóvenes como pudiera Principalmente preferiría a las ecuatorianas porque son más dóciles y más confiadas e inocentes No son como las muchachas colombianas que sospechan de los extraños Una vez muertas, cagaba un hoyo y las iba enterrando en un grupo de 3 o 4 para después ir a visitarlas Aquellas niñas eran las muñequitas como él mismo las denominaba Y charlar con ellas se convertía en una fiesta Sin embargo, como ellas no se podían mover, me aburría y me iba a buscar nuevas niñas Pese a los detalles aportados, la policía comenzó a dudar de su rocambolesco testimonio Y Pedro, para demostrar que decía la verdad, vio que lo llevasen a diferentes emplazamientos para desenterrar a los cadáveres La comitiva policía llegó hasta una área apartada en Abad Y fue donde el monstruo señaló los lugares de enterramiento Localizaron un total de 57 cadáveres, todos de niñas entre 8 y 12 años Con signos evidentemente de violencia, aunque el detenido habló de 110 Entre Colombia, Ecuador y Perú, Pedro Alonso asesinó a más de 300 menores En Ecuador lo condenaron solo a 16 años de prisión Cuya pena máxima era posible solo en 1980 Tras cumplir la condena, fue extraditado a Colombia para ser juzgado por asesino de varias niñas Pero el juez lo encontró demente y por lo tanto, inimputable Según los exámenes psicológicos que se le practicaron, ese asesino era un sociópata Con un trastorno de personalidad antisocial y sin conciencia ni empatía Y aunque con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra Tras pasar 4 años en un centro psiquiátrico de Colombia Le pusieron una fianza de 50 dólares y la obligación del tratamiento psiquiátrico Y posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial Una vez en libertad, esto último jamás se cumplió Y el monstruo de los Andes desapareció en 1998 De nada sirvió que durante su etapa preso, dijese cosas como estas En un momento de la muerte es apasionante y excitante Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo Estaré encantado de volver a matar Es mi misión La última palabra que tuvo noticia fue de su madre Pedro la visitó y lejos de mostrarse violento con ella Pese a culparla por todos sus males, le hizo una petición Madrecita, arrodíllese que la voy a echar una bendición Tras aquello, exigió a Benilda que le diera dinero y se esfumó En 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra el colombiano Por las similitudes con el asesino de un menor en el Espinal, una de las zonas preferidas Y en 2012, por el crimen de otra niña en Tunja Ambos homicidios, el responsable siguió el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes Aunque el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio Su propia madre tiene claro que su hijo sigue vivo Así declaró ante varios medios de comunicación colombianos Sé que no muerto Otros familiares míos me han aparecido en forma y presencia después de que fallecesen Pero él no Sé que sigue ahí en alguna parte Bueno, eso ha sido toda la historia por parte de Pedro Alonso Espero que les haya gustado Y nos veríamos en el siguiente podcast hablando de siguientes asesinos seriales Yo soy Prendeoqui, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima